Buenas chavales, bienvenidos a SQC Games, donde hoy vamos a ver el tercer capítulo de la saga de Monster Hunter World. En esta ocasión tenemos que ir a capturar ya al gran Yagras y es para lo que nos vamos a preparar. Antes de nada, quiero ir a la cantina para tomarme un menú y ver qué es ese menú, para que veáis más bien, que yo me he tomado unos cuantos, quería traeroslo para que lo veáis. Lo voy a pagar con dinero, no es que tenga mucho, pero pues este, por ejemplo, un menú de pescado. Vamos a probar, que nos da 10 de salud y 25 de resistencia. ¡Qué pinta tiene, eh! Los gatos preparan muy buena comida. ¡Uf! ¡Qué hambre! Muy bien, estos menús, para que lo sepáis, solo están activos durante la misión siguiente a la que hagamos. Por tanto, vamos a darnos prisa. Vamos a ver si el Yagras no se nos complica demasiado. Si tienes que pedir ayuda a tus amigos, ve al menú y selecciona la bengala de auxilio para avisarles. Vale, pues vamos al menú. Y esto sería una bengala de auxilio, ¿vale? Con esto hacemos que vengan a nuestra partida los personajes que estén buscando desde el tablón. Vamos a ver si hay suerte. De momento, vamos a empezar, por si acaso. Vamos a ir cogiendo cosillas por el mapa. Que todo lo que cojamos siempre va a venir bien. Cuellas viejas, a ver dónde están. Vale, lo primero de todo, vamos a localizar al monstruo. Vamos a ver dónde se encuentra. Porque no le tenemos muy bien fichado. ¿Veis? Nos va marcando dónde están las huellas de monstruo para que podamos ir investigando. O sea que ya nos llevaría... Mirad, mirad dónde está. Mirad dónde está. Mirad dónde está. Vamos a ver qué podemos hacer contra él. De momento, poquito. Si es verdad que no es un monstruo demasiado poderoso dentro de los que hay. Vamos, yo creo que es el que menos. Pero... Ah, mira, se ha unido gente. Estáis viendo. Uf. Se ha unido gente. Pues guay. La verdad es que así muchísimo mejor. ¡Vamos! Bien, vamos a continuar. Uf. Tenemos la espada. No me digas que ya se pira. Se pira. Son guapos. Estamos aquí. ¡Oh! Marra. Arrasado. Ahora sí que sí. Ahora sí se pira. Lo que voy a hacer... Es aprovechar y ya que se pira... Afilar la espada. Porque en el arco no. En el arco... Lo veremos en la próxima cacería, yo creo. Vamos a utilizarlo. Pero en esta he traído espada y escudo, como llevaba antes. Y el arco, como os decía, no necesita el tema de ir afilando todo el rato. La verdad es que está muy bien el arco. Está bastante compensado en esta edición y se nota bastante que es muy buen arma. A ver para dónde se ha ido. Vale, ahí le tenemos otra vez. Vamos a ir cogiendo huellas porque esto nos va a subir el nivel. ¡Uf! Se ha comido a otro bicho esos. No me digas que te quieres ir otra vez. Ven conmigo, hombre. Bueno, como veis, la espada hace bastante daño. Para lo que es. ¡Ah! Y él me hace mucho daño a mí también. ¡Uf! ¡Uf! Todavía no me la voy a tomar. Todo sea que me haga... ¡Ah, vale! El gato me va curando. ¿Lo habéis visto? Vamos a ver si le podemos rematar. Yo creo que va a estar difícil. Aunque le estamos haciendo bastante daño entre los dos. No es un monstruo de los más resistentes que hay. Eso seguro. ¡Listo! Pues no ha durado nada, la verdad. Es mucho más complicado solo. Bastante más complicado. Pero bueno, imagino que sea como en todo. Vamos a recoger lo que nos ha ido soltando el bicho. Y por aquí no hay mucho más. Nos dan 30 segundos más. 10 puntos más. No está mal. La cacería no está mal. Al final se ha unido a alguien, como habéis visto. Y es que últimamente estamos teniendo... Vamos, en PC estamos teniendo muchos problemas de conexión. Daos cuenta que son los primeros días. Entonces, bueno, hasta que lo solucionen... Tenemos un rastro. Otro monstruito. No hemos terminado con uno, que empezamos con otro. ¡Mirad qué cosa más fea! ¡Dios! ¡Puquei, puquei! Ahí está el objetivo. Tenías razón. Este bicho es venenoso. Parece nervioso, Brad. Mira ahí. ¿Qué diantres es eso? Nunca había visto nada igual. ¿Lo habrá dejado Zora Magdaros? Me gustaría averiguarlo. Pero informemos de ello primero. ¿Vale? Pues nada. Ya eso va a ser para lo siguiente. Porque en esta ya hemos terminado el monstruo que teníamos que matar. Y la siguiente pues parece el puquei, puquei este. Habrá que venir preparado para veneno. ¿Entre medias? Pues me parece que ya nos abren las expediciones. Son muy importantes. Es una zona muy importante. Mandaría investigadores hasta allí, pero no con un puquei, puquei cabreado por medio. Perfecto. Territorio de puquei, puquei. En las profundidades del bosque. Debemos estar preparados. Actuaremos en cuanto el equipo del centro de recursos haya reconstruido el campamento forestal. Hasta entonces hagamos lo posible para ayudar a reconstruir el campamento. Manos a la obra. Perfecto. En cuanto levantemos el campamento podrás ir a por ese puquei, puquei. Me pregunto... ¿Dónde estará el centro de recursos? ¿Cómo te encuentras? Vale, vamos a ir pillando esto. Estas son misiones secundarias, algunas de ellas. Que nos dan misiones opcionales. Que esas serán aparte de lo que va a ser la serie, ¿vale? La serie va a llevar solo la trama principal. ¿Veis? Ahí arriba hay más. Bueno, ahora nos van soltando y nos dejan hacer bastantes más cosillas. Pues nada chicos. Si os ha gustado, darle un like y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!